Amalia Molina, gitana divina que en la mano abierta ves el porvenir y cruzas el mundo como golondrina, nacida entre arrullos. Amalia Molina, de un copo de espuma del Guadalquivir, sales a las tablas y en jarras te pones mostrando con gracia la punta del pie, y bailas haciendo sonar tus tacones, y entonces palpitan tres mil corazones, y otras tantas bocas te gritan ¡Ole! De España nos traes el alma de España, y en cambio te llevas nuestro corazón. El alma de España que es gloria y hazaña, que es arte y belleza y fuego en la entraña, que eres tú, chiquilla, de ojos de carbón. De salla bordada, peineta y mantilla, surges a mis ojos radiante y feliz, y así me recuerdas una maravilla. La Maja de Goya, pintada en Sevilla, sobre el abanico de una emperatriz. Hablas, y cuando hablas a todos fascinas, y es que es delicioso tu modo de hablar, y es que tu voz tiene notas cristalinas, y desgranas frases ágiles y finas, cual si desgranaras perlas de un collar. Vas por esas calles que el padre sol baña, derramando al paso granitos de sal, y por ti me siento capaz de una hazaña, y grito, abrid paso, la reina de España, y te rindo honores con la marcha real. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.